LinkedIn implementará IA para ayudar a las personas a encontrar empleo más rápido. LinkedIn, la popular plataforma de networking profesional, ha lanzado nuevas herramientas de inteligencia artificial, IA, en su experiencia premium con el objetivo de ofrecer a sus usuarios una interacción más personalizada y eficiente. Estas innovaciones prometen optimizar la búsqueda de empleo y el consumo de contenido, brindando insights valiosos y resúmenes inteligentes de forma automática. La última incorporación de LinkedIn es una experiencia premium mejorada que ha sido presentada a un selecto grupo de suscriptores. Esta renovación incluye un coach para buscadores de empleo impulsado por IA que ofrece consejos personalizados para cada usuario. Además, se ha implementado una experiencia de resumen de feed también potenciada por IA, para simplificar la lectura de publicaciones en el feed del usuario. El coach para buscadores de empleo utiliza la inteligencia artificial para identificar si un trabajo es adecuado para el usuario, brindándole recomendaciones sobre cómo posicionarse para el puesto y consejos sobre cómo prepararse para entrevistas. Por su parte, la experiencia de resumen de feed analiza las publicaciones del usuario, incluyendo artículos y comentarios, y presenta la información esencial en un solo clic, evitando que tengan que leer artículos extensos o ver muchos videos. Estas nuevas herramientas se suman a las características ya disponibles en el paquete premium de LinkedIn, que incluyen asistencia en la redacción de perfiles y señales de empleos destacados. Lo más destacado es que estas mejoras se ofrecen sin costo adicional para los suscriptores actuales, aunque se debe tener en cuenta que el servicio premium tiene un precio mensual. Para aquellos interesados en aprovechar estas innovaciones, LinkedIn ofrece una prueba gratuita de un mes de su servicio premium, así como la opción de suscribirse a una cuenta premium career por una tarifa mensual. LinkedIn se consolida como una plataforma líder en el ámbito profesional, incorporando constantemente nuevas tecnologías y herramientas que buscan mejorar la experiencia de sus usuarios. La inteligencia artificial se convierte en una ventaja competitiva en el mercado laboral, permitiendo una búsqueda de empleo más eficiente y un consumo de contenido más intuitivo.